¡Largaron! ¡Largaron! Con el 12 retrasado comienza la competencia. Tomando la iniciativa vemos al número 4. Le saca un cuerpo al número 7. Detrás de este queda el número 10 que gana metros por el lado exterior. Más atrás a un cuerpo el número 2. El 11 que se acerca a este detrás de estos. Quedan el número 1 y el 9. Más atrás el 6, el 8, el 5, el 3. Cierra la marcha el 12. Pasada la mitad del codo, el 4 mantiene la delantera. Lo sigue por el lado exterior el número 10. Más atrás quedan el número 7. Gana metros por afuera el 11. Por adentro queda el número 2. Y los competidores se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. 400 metros para el disco. Ahí luchó la vanguardia por el lado interior. El número 2 por el centro. El número 4 por afuera el número 7. Detrás de estos queda el número 9, el 10 y el 11. 250 metros. El 4 pequeña la ventaja sobre el 9 que sale en busca de puntero. Más atrás quedan el 2 y el 7. 150 metros. El 9 por el lado interior. Le empieza a estirar ventaja el número 4. Lo sigue a este número 7. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el número 9. Lo sigue el número 7. El 4 y cruzaron el disco. 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 Gracias. Gracias.